Nunca me dejó ir a un ensayo Nunca vi un ensayo Hasta el día del estreno Ana era Muy brava Muy rigurosa Pero tan genial Que lo difícil Que era el trato con ella Lo difícil Que era todo el transcurso Uno se sentía Muy respaldado de todas maneras Porque era así Porque ella sabía Donde iba con toda seguridad Entonces eso te daba Mucha seguridad Al que trabajaba con ella Porque estaba seguro De que lo que iba a hacer Iba a estar bien Y que iba a ser valioso Entonces, bueno Pero era una ansiedad Una cosa, no Era un ensayo Nada, nada, nada No me enteré de nada Nadie veía un ensayo El asistente O la asistente Y nadie más No me enteré de nada Y nadie más No me enteré de nada